En el marco del Día Internacional de la Mujer, agrupaciones que integran la Coordinadora 8 de marzo se reunieron con el propósito de conmemorar su día y reindivicar sus derechos. Esta organización está conformada por grupos feministas, mujeres indígenas, garífunas, entre otros. Asimismo, realizaron la convocatoria a participar en las actividades que se llevarán a cabo el miércoles 8 de marzo, las cuales incluyen caminatas en el departamento de Huehuetenango, Quetzaltenango y Chimaltenango. En la ciudad capital, a partir de las 8 de la mañana, en la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, se realizará un homenaje a las víctimas del caso Sepulsarco por haber iniciado la justicia por las violaciones de los derechos durante el conflicto armado interno. Posteriormente será recorrido en el paseo de la Sexta hasta llegar al Congreso de la República y la marcha finalizará en la Plaza de la Constitución. Para DCA TV informó Noé Pérez.